La verdadera identidad de Jesucristo La verdadera identidad de Jesucristo La verdadera identidad de Jesucristo Buenos días. En este video vamos a hablar de la verdadera identidad de Jesucristo. Muchas personas hoy en día piensan que Jesús fue un gran sabio, un gran filósofo, un iluminado, o de pronto la persona más sabia de todos los tiempos. ¿Pero estas definiciones encajan con la persona de Jesucristo? No. Porque si él hubiese sido un gran sabio que difundió amor, ¿por cuál razón lo condanaron a muerte? Y si él hubiese sido un gran sabio solamente, ¿por cuál razón después de su misión terrenal sus seguidores empezaron un culto a su persona asociándolo abiertamente a Dios? Pues analicemos cuatro puntos para darnos cuenta quién fue y quién es verdaderamente Jesucristo. Primariamente analicemos qué dijo Jesús de sí mismo. Y vemos que Jesús declaró su consustancialidad con el Padre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios habla a Moisés y le dice, Yo soy aquel que soy. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús dice, Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vemos que Jesús declara su perfecta consustancialidad con el Padre diciendo, yo soy. Además Jesús declara de ser Señor del sábado y Jesús declara de poder perdonar todos los pecados. Estas dos características son características de Dios. Y cuando el sumo sacerdote le pide si él es el hijo de Dios, ¿qué responde Jesús? Jesús otra vez dice, sí, yo soy. Y verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo con las nubes del cielo. Por esta declaración justamente Jesús fue condenado a muerte. Porque ellos no le creyeron y consideraron esta declaración blasfema. Pero aquí otra vez vemos que Jesús dice, yo soy. Y esta es una declaración trinitaria porque aquí está el Hijo, está el Padre y las nubes del cielo son una tipificación del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús ha declarado varias veces su consustancialidad con el Padre diciendo, yo soy. ¿Puede ser que Jesús era un exaltado? Pues sí, pero si hubiese sido un exaltado no hubiese hecho los milagros. Y eso es justamente el segundo punto que vamos a analizar. ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús? Pues Jesús demostró su poder sobre las enfermedades. Sanó por ejemplo ciegos. Demostró su poder sobre los demonios. Por ejemplo echó los demonios de María Magdalena. Jesús demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo calmó una tempestad. Y Jesús demostró su poder sobre la muerte. Por ejemplo cuando resucitó a Lázaro. Todos estos milagros son características de Dios. Solo Dios puede resucitar muertos y solo Dios puede tener poder en la naturaleza, sobre la naturaleza. Ahora analizamos el tercer punto. La resurrección de Jesús. Muchas personas no creen en la resurrección. Y dicen que pues el cuerpo fue robado. Y que los apóstoles inventaron un cuento. ¿Es posible que el cuerpo de Jesús fue robado? Pues vamos a analizar este punto. Inicialmente decimos que robar un cuerpo al tiempo de Jesús. Era un delito que era castigado con pena de muerte. Y no tenemos evidencias de estas acusaciones. Puede ser que los romanos o los del Sanedrín. Los sacerdotes del templo hayan robado el cuerpo. Pues imposible. Porque si ellos hubiesen robado el cuerpo. Después lo hubiesen justamente mostrado. Y hubiesen dicho miren. Este es el cuerpo de Jesús. No ha resucitado. Pero no lo hicieron. ¿Es posible que los seguidores de Jesús hayan robado el cuerpo? Pues teóricamente sí. Pero si ellos hubiesen robado el cuerpo. Después hubiesen tenido que decir una mentira por toda su vida. Hubiesen tenido que mentir sabiendo de mentir. Y sabiendo que esta mentira lo hubiese llevado a la muerte. Y eso es ilógico. Y después Jesús apareció varias veces a los apóstoles. Muchas personas dicen que estas fueron alucinaciones colectivas. Pero de los expertos de alucinaciones sabemos que una alucinación puede sí darse. Pero solamente a una persona. Y solamente en un sentido. Por ejemplo auditivo o visual. Pero no en todos los sentidos y a más personas. Y los apóstoles tuvieron experiencias auditivas. Escucharon a Jesús. Lo vieron. Y táctil. Hasta lo tocaron. Entonces vemos que la teoría de las alucinaciones colectivas se cae. Y ahora analicemos el último punto. Es posible que los seguidores de Jesús. Después de la muerte de Jesús. ¿Qué hicieron? Pues vemos que después de la muerte eran muy temerosos. Y muy dudosos. Pero después de la resurrección. Cambiaron completamente de actitud. Empezaron a ser firmes. Empezaron a proclamar el evangelio con firmeza. Empezaron a decir que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué es el evangelio? Pues declarar que Jesús es el Mesías. Que ha espiado todos los pecados con su muerte. En la cruz. Y que ha resucitado el tercer día. Y eso ellos hicieron. Prácticamente hicieron que Dios había cumplido con sus promesas. Había enviado al Mesías. Y el Mesías había espiado todos los pecados. Esta era el evangelio. O sea, la buena noticia. Y los seguidores de Jesús. Empezaron el culto a Jesús. Empezando una nueva iglesia. La iglesia de Cristo. Y se reunían el domingo. Eso lo vemos de los hechos de los apóstoles. Capítulo 20. Versículo 7. Entonces de este video. Vemos que Jesús ha declarado su consustancialidad con el Padre. Ha hecho milagros. Que solamente Dios puede hacer. Ha resucitado en la carne el tercer día. Y después de su misión terrenal. Los apóstoles han cambiado completamente su actitud. Difundiendo el evangelio. Muchas gracias. Muchas gracias.